¿Qué tal amigas? Yo soy Rocío y este es Risas Rizos en Español, tu canal para todos sus tips, trucos, información general sobre el cabello rizado, la belleza y todo lo demás. Si es la primera vez que vienen a este canal, por favor, suscríbanse para ser parte de la familia rizada aquí en YouTube. Solo tienen que apretar al botón rojo que dice Subscribe y después de apretar a ese botón, tienen que apretar a la campana porque la campana es lo que te va a dar las notificaciones cada vez que yo subo un video nuevo aquí en YouTube. En el video de hoy voy a dar una reseña sobre los productos de Not Your Mothers de la línea Curl Talk. Son cinco productos. Allá abajo en la caja de descripción voy a dejar toda la información sobre todos los productos que voy a mencionar hoy. Los productos son el Curl Care Shampoo, el 3-in-1 Conditioner, el Defining Cream, el Frizz Control Sculpting Gel y el Curl Activating Mousse. Yo he estado probando los productos por más de un mes ya y cuando empecé a probar los productos, el Curl Activating Mousse sí contenía silicones. Ahora ya no contiene silicones o tengo lo más nuevo del mousse que ya no contiene silicones, pero les voy a dar mi opinión de los dos, obvio. Son cinco productos en esta línea, así que déjame empezar porque no quiero que este video sea tan largo, ¿ok? El primer producto es el Not Your Mothers Curl Talk Curl Care Shampoo. Es 12 onzas y cuesta $7.99. Todos los productos en esta línea huelen riquísimo o huelen como frutas o like berries, ¿sabes? Como les dije, el shampoo no contiene sulfatos, pero sí te da un poco de espuma cuando estás lavando tu cabello. La botella dice que es muy bueno para limpiar y también para hidratar. Honestamente, cuando yo usé este shampoo, yo creo que sí me ayudó mucho en limpiar el cuero cabelludo y mi cabello, pero en hidratarlo no tanto. También viene con Rice Curl Complex y no lo sabía. Rice es arroz. Y ahorita arroz es como un ingrediente muy popular en la comunidad rizada. Yo he estado haciendo un enjuague de arroz por casi como un mes cuando empecé a usar estos productos. Y yo creo que me ha estado ayudando con el crecimiento de mi cabello y mi cabello se siente un poco más fuerte. So, si quieren ver un video de un enjuague de arroz, déjame saberlo en un comentario abajo. Pero dice que viene con una mezcla de arroz, de aminoácidos, de queratina y enzimas para hidratar, acondicionar, proteger y mejorar la retención de los rizos. Hidratar, como les dije, no tanto, pero sí me ayudó muchísimo para limpiar el cuero cabelludo y también el resto de mi cabello. No me dio picazo ni nada de eso. So, si están buscando a un shampoo que no contiene sulfatos, este es uno que puedes probar. Ahora vamos con el Not Your Mother's Curl Talk 3-in-1 Conditioner que también viene con el Rice Curl Complex. 3-in-1 Conditioner, tres en uno. Lo puedes usar como un acondicionador regular que lo enjuagas de tu cabello después de lavarlo. También lo puedes usar como un leave-in, un acondicionador sin enjuague. Y también lo puedes usar de manera de co-wash, de limpiar tu cabello usando este acondicionador. Me encantó usar esto como un acondicionador sin enjuague y también como un acondicionador regular donde lo enjuago después de lavar mi cabello. Pero como un co-wash no me gustó mucho de limpiar mi cuero cabelludo con este producto o con este acondicionador. Lo usé varias veces de manera de co-wash y cada vez sentí como una picazón en mi cuero cabelludo después de como uno o dos días. Y eso fue cada vez que yo usé esto de manera de co-wash. Ahora cuando lo uso de manera regular como de acondicionador y acondicionador sin enjuague, solo lo aplico desde aquí en medio hasta las puntas. No lo aplico a mi cuero cabelludo. Me ayudó muchísimo con la humedad e hidratación. Para el deslizamiento yo tuve que echarle un poco de agua cuando peiné a mis rizos. O sea, no era tan fácil de desenredar los nudos usando este acondicionador. Este acondicionador es muy espeso, es really thick y tuve que usar mucho del acondicionador en mi cabello para ayudar con desenredar los nudos. Y a lo mejor eso fue la razón en por qué se sentí tan hidratado porque eché tanto acondicionador en mi cabello. So, lo único que no me gustó de usar este acondicionador fue que me dio un poco de picazón en usarlo de manera de co-wash. Pero eso fue en mi cabello, eso fue mi experiencia. Si estás buscando a un acondicionador que no contiene siliconos, entonces puedes probar este. Ah, y otra cosa que me gustó fue que la botella viene con este pump y sentí que no me salió mucho producto en usar esto. O sea, ya casi está vacía la botella. Y veo que todavía hay acondicionador adentro de la botella que no lo puedo sacar. Solo que lo saco de esta manera. Y no quiero gastar producto. Así que, aquí va. Ahora vamos con los productos para definir a los rizos. Empezando con el Not Your Mother's Curl Talk Defining Cream. Esta botellita cuesta $7.99. Es 6 onzas y también viene con el Rice Curl Complex. Ustedes saben que a mí me encanta usar cremas para definir a los rizos. A mí me encanta usar las cremas para darme un poco más de volumen. Aunque sí me gustó mucho esta crema, no es mi favorito de todos los productos para definir a los rizos. Y tampoco fue mi favorito de estos tres productos. Dice Lock and Moisture para atrapar y mantener esa humedad. Defrizz para evitar el frizz. Y Add Shine, agregar brillo. Me encantó los resultados cuando yo usé esta crema con un acondicionador sin enjuague. Específicamente el acondicionador sin enjuague de esta línea. Si lo usé sin acondicionador sin enjuague, a veces sentí mis rizos como un poco duro. O sea, no tan duro, pero como que no podía quebrar ese cast de mi cabello. No sé si lo estoy explicando bien en español. Sí me dio definición y mis rizos se veían hidratados. Me ayudó muchísimo con el frizz, o sea, para evitar el frizz. Pero en usar esta crema no logré alcanzar a día número 3 con mi cabello. So, como les dije, sí me gustó mucho esta crema, pero no tanto. No fue mi producto favorito de todo el mundo, ni de esta línea. El producto que me encantó más de esta línea fue el gel. Y ustedes ya saben que a mí no me gusta mucho usar los gels. Está todo sucio esta botella. Ok, esto es el Not Your Mother's Curl Talk Frizz Control Sculpting Gel. A mí me encantó usar este gel. Ustedes ya saben que a mí no me encanta usar los gels tanto, pero este gel fue increíble, ok. Me ayudó con definición. Me dio definición flexible. Me dio brillo, hidratación. Siempre usé este producto con un acondicionador sin enjuague. No me dio picazón, no me dio gaspa, no me dio esos flakes. Mis rizos no se sentían duros. Me ayudó mucho a evitar el frizz. A veces había un poco de frizz, pero no tanto. Y a mí no me importaba tanto porque como tengo el cabello bien fino, un poquito de frizz ha ido con un poquito de volumen. Logré llegar al día número 3 con mis rizos. Día número 4 no tanto, pero un moño kind of messy es ok. O sea, este gel ya es mi gel favorito de todos los productos para definir los rizos que son gels, ok. Gel category number 1. Y el precio a mí como en $7.99 para este gel. Si tienes que comprar un producto, por lo menos un producto de esta línea, tiene que ser este gel porque para mi tipo de cabello, para mí fue increíble. Si a lo mejor no lo saben, en mi cabello yo tengo que usar un acondicionador sin enjuague porque mi tipo de cabello, allá por detrás de mi cabeza, tengo el cabello un poco seco. Entonces siempre tengo que hidratarlo con un acondicionador sin enjuague antes de aplicar cualquier producto que voy a usar para definir los rizos. O hasta con este gel, tengo que usar ese acondicionador sin enjuague, pero no se sentía duro para nada. Y el tercer producto de esta línea que puedes usar para definir los rizos es el Not Your Mother's Curl Talk Curl Activating Mousse. Dice Lasting Shine and Definition Humidity Protection for Frizz-Free Curls. Antes de dar mi reseña sobre este producto, quiero mencionar que ahora el mousse viene sin siliconos. Antes venía con siliconos y ahora ya no. Ya estamos en febrero. Yo creo que antier salieron con las noticias que ya no viene con siliconos. A lo mejor en algunas tiendas lo vas a encontrar y a lo mejor esa botella todavía viene con los siliconos. Yo compré otra botella antier y sí hay diferencia. No lo dice enfrente de la botella, sino por detrás, por debajo de los ingredientes. Dice No Silicones. Ojo cuando vayan a la tienda. Si encuentran al mousse, por favor chequen la botella que dice No Silicones. Ok, honestamente yo lo he usado de dos maneras, con siliconos y sin siliconos y me dio los mismos resultados. Los resultados no eran tan malos, pero no me dio resultados como el gel. Nunca logré al cabello de segundo día en usar este mousse. Hasta subir mi cabello en una piña, no, no, no sé. O sea, en la mañana como que la definición ya no estaba ahí. Se sentía un poco seco para el siguiente día, no sé. O sea, es bueno para ese primer día. Sí me dio un poco de definición, me dio un poco de brillo. Mi cabello se seque súper rápido cuando uso este mousse. O sea, casi mitad del tiempo de usar el gel. Si tienes el cabello más fino o si tienes el cabello más ondulado o si no tienes el cabello tan seco como yo lo tengo, yo les sugiero probar este mousse. Pero si tienes el cabello más rizado o más seco y necesitas más humedad o más hidratación, yo digo que usar el mousse no vale la pena. Yo lo uso más para esos días que tengo prisa y quiero que mis rizos se ven bien lindos y después de lavar mi cabello no quiero esperar tanto tiempo para secar mi cabello. Entonces ahí es donde uso el acondicionador como acondicionador sin enjuague. Y luego voy con el mousse porque yo sé que me va a secar el cabello más rápido y sé que me va a dar definición. Aunque no tengo esa esperanza que voy a tener cabello perfecto para el siguiente día. Por lo menos para ese primer día mi cabello se ve listo, ¿ok? Y bueno chicas, eso es todo. Cinco productos de esta línea de Not Your Mother's Curl Talk. Si les gustaron este video, por favor, dale hito arriba y no se les olviden de suscribir a este canal si no lo han hecho todavía. Y todos los productos que mencioné en este video, voy a dejar toda la información de estos productos ahí abajo en la caja de descripción. Y déjame saber en un comentario abajo si has usado uno de estos productos o alguno de los productos de esta línea. También les quiero decir que para el próximo semana voy a tener otra reseña de los productos de Maui Moisture. De algunos productos de Maui Moisture. Es que en los últimos cuantos meses yo he estado probando varios productos, varias líneas. Y siento que ya es tiempo de darles mis reseñas. So, si hay algunos productos o una marca que has visto que quieres probar pero no lo quieres intentar todavía porque no sabes si va a funcionar en tu cabello o no o whatever. Avísame que es la línea o la marca y yo voy, lo compro y lo pruebo y así les puedo dar mi opinión honesta. No se les olviden que me pueden seguir por Instagram, arroba Rizas Rizos. Eso es todo, las quiero mucho, un besito y nos vemos en el próximo video. Bye!